Hola, es un placer acá hablar con ustedes. Mi nombre soy el maestro Raúl Sánchez, presidente de la Federación Brasilera. Estoy aquí para adelantarles algunas noticias nuevas. Como muchos saben, Brasil es candidato a la novena Copa del Mundo, de la Federación Internacional de Taekwondo. Estamos trabajando arduamente ya. Esta copa sería realizada en el mes de abril, en principio, del año 2022. Claro que para eso primero tenemos que pasar por el Congreso, ya que estamos disputando con otro país que es Irlanda, y ver si tenemos la suerte de traer este gran evento y estas grandes personalidades del mundo de Taekwondo a Brasil. Desde ya, contamos con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño como siempre, estamos recibiendo mucho apoyo y eso creo que es fundamental para que nos dé el poder de seguir teniendo este sueño que tanto nos importa. Desde ya le agradezco a todos, los mantendremos informados por varios medios de comunicación, y les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos en Brasil.